K10 Mi corazón muy triste estaba Por un amor que me pagó mal Mi vida ya no tenía sentido Todo era oscuro y nada más Solo en mi mente llegaban recuerdos Recuerdos bechos de aquel amor Donde dijiste que no te irías Porque al fin encontrabas el amor Pero la vida no fue injusta conmigo Ahora tengo un nuevo amor Que me brinda todo su cariño Me hizo olvidar el dolor Falsas ilusiones Trajiste a mi vida Solo eran mentiras Lo de aquel amor Soy feliz ahora No necesito nada Tu pagarás muy caro Que te perdone Dios Que suene ese tambor Cumbia, cumbia Corazón muy triste estaba Por un amor que me pagó mal Mi vida ya no tenía sentido Todo era oscuro y nada más Solo en mi mente llegaban recuerdos Recuerdos bechos de aquel amor Donde dijiste que no te irías Porque al fin encontrabas el amor Pero la vida no fue injusta conmigo Ahora tengo un nuevo amor Que me brinda todo su cariño Que me brinda todo su cariño Me hizo olvidar el dolor Falsas ilusiones Trajiste a mi vida Solo eran mentiras Lo de aquel amor Soy feliz ahora Soy feliz ahora No necesito nada Tu pagarás muy caro Que te perdone Dios